Esta limpiadora increíble de la marca L'Oreal ya está disponible en la página. Es una limpiadora de tres arcillas puras que purifica y matifica el rostro. Inmediatamente la estés utilizando, ella limpia tu rostro de suciedad, aceite y contaminación que has adquirido durante el día. Te deja con un aspecto más limpio, claro y saludable. Un aspecto fresco, puedes utilizarlo uso tras uso todos los días de día o de noche. Mejora la calidad de la piel, la piel opaca va a parecer mucho más radiante e iluminada.